Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal de nuevo. Bueno, pues el día de hoy les vengo con un nuevo maquillaje y es este Smokey en color morado. Espero que les guste, es muy sencillo de hacer y si tienes alguna petición no olvides dejármela en comentarios abajo. Les dejo con el paso a paso y espero que les guste. Bueno, yo ya apliqué mi base, como siempre utilizo las mismas, así que para que no se aburran de ver el mismo paso. Y ahora para las ojeras voy a empezar a utilizar este concealer nuevo que acabo de comprar. Vamos a ver qué. Gracias por ver el video. Voy a aplicar de ese mismo, aquí. Gracias por ver el video. Ahora para sencillar ese, eso voy a utilizar este producto. Voy a aplicar mi polvo que me gusta, este es el 825B. Creo que todavía me queda un poquito clarito para mi tono de piel, pero después como que se acopla bien a mi tono. Pero cuando lo pongo sí se ve un poquito más clarito de lo que es mi rostro. Para la ceja, el mismo que utilizo todo el tiempo. Y voy a aplicar este producto que es... Este... Para bajar todos los pelitos y que se queden acomodados en su lugar. Ya hice un ojo. Y ahora vamos a hacer el otro. Voy a aplicar un eye primer y voy a aplicar este de ELF que me gusta muchísimo porque me deja como una tonalidad, este... No sé, como color carnecita, pero me gusta muchísimo porque cuando se seca, no se seca, este... Totalmente mate, sino que se seca, este... Cremocito. Entonces eso me ayuda porque me gusta... Más bien, eso me ayuda a que yo pueda difuminar muchísimo mejor mi sombra que cuando me queda una base súper reseca. La primera sombra que voy a aplicar va a ser esta. Y la voy a aplicar sobre todo el huesito de mi ceja. Ahora en mi párpado móvil voy a utilizar este jumbo de... ¿Cuál es? ¿De quién es? Este... De Rimmel London. Y es un jumbo color, este... Morado. Me gusta mucho porque no es tan intenso cuando lo acabas de difuminar. A mí me gustan mucho los jumbo que cuando los difuminas el color no queda tan tan intenso porque eso me ayuda a poder convertir mi sombra o poder, eh... Yo decidir exactamente cuánta es la cantidad que quiero de sombra o qué tan intenso es lo que yo quiero poner mi... Mi ojo. Ahora aquí el color que voy a utilizar de transición será este, que es un color completamente mate. Ahora de esta paleta, también de Wet n Wild, voy a utilizar el color... Este color, que es un color café, tiene destellos pero no son tan fuertes, así que... Esa es la que voy a utilizar. Y nada más ese poquito de color voy a aplicar y voy a aplicar un color negro. Y este lo voy a aplicar de la otra sombra, de Wet n Wild, y voy a aplicar este, que es un color completamente mate también. Y lo voy a aplicar con una brocha así, un poquito angular, porque solamente quiero poner negro en unas áreas. No quiero que se me rellene por todos lados, así que esto me ayuda a solamente aplicar el color donde yo lo quiero aplicar. Hasta ahí. Entonces, con la misma brocha que apliqué el color moradito, solamente le voy a dar aquí, para que se acabe de unir el color, pero que no agregar más color por ningún lado. Solamente como el toquecito que hace es como para sellar y juntar los dos colores. Ahora voy a delinear mi ojo por dentro, pero voy a aplicar mucho delineador por dentro, solamente en el agua del ojo, sin llegar hasta el lagrimal. Y voy a aplicar este color de Maybelline. Es el único que utilizo. Siempre lo saco, pero déjenme decirles por qué. Porque como yo uso pupilentes, entonces no todos los delineadores me sirven, porque hay unos que me delineo el ojo y inmediatamente mi contacto se me llena de producto y no puedo ver. Entonces, este es el único producto que hasta el momento me ha podido servir. Me delineé con el de Bisú y fue el mismo problema que un día casi ya no veía. Entonces, por eso no lo cambio, por eso siempre utilizo este. Entonces, bueno, solamente voy a delinear, pero la parte de abajo, como les digo, sin llegar a lagrimal. Y abajo voy a utilizar este color, que es completamente mate también. Y lo voy a aplicar con esta brochita que venía en la paleta, con esta brocha que es así plana. A mí estas brochas me gustan mucho, las que son de lengua de gato. Me parece que, pues, lo que es el párpado móvil aquí abajo, aquí acomodar tu color que va en tu huesito de tu ceja. Me parece que son muy buenas y me parece que te ayudan muchísimo porque son un poquito densas. Entonces, si quieres difuminar alguna base como un jumbo, te ayuda muchísimo. Si aplicas una base blanca muy espesa, te ayuda muchísimo. Entonces, estas brochas me parecen muy indispensables. Y solamente voy a aplicar aquí a toquecitos abajo. Este color es bien pigmentado, entonces como puse mucho color negro, se baja, baja un poquito. Entonces, ya no hay necesidad de aplicar más color negro ahí abajo. Lo voy a aplicar hasta aquí, donde empieza el lagrimal, exactamente donde delineé mi ojo. Y eso es todo, porque como no puse mucho color, ni siquiera se nota que no está bien difuminado porque ahorita se va a empezar a bajar el color y se va a ver como si estuvieran difuminados los dos colores. Esa parte de que voy a poner aquí más cara y eso lo va a hacer como que dé una visión como que si estuviera difuminado. Ahora aquí, en el lagrimal, voy a poner este color brilloso que tiene una tonalidad rosada. ¡Ay, qué color más bello! Bueno, ahora voy a enchinar mis pestañas y a delinear mi ojo. Este delineador me gusta muchísimo porque es líquido. A mí se me hace muy fácil trabajar con los delineadores líquidos. Pero eso sí, cuando aplico delineador líquido, me tengo que delinear el ojo e inmediatamente poner más cara porque si no lo hago así, el producto se seca en la punta de mis pestañas porque yo tengo pestañas largas y cuando pongo mi máscara es muy difícil separarlas porque ya se pegaron. Entonces, eso yo lo tengo que hacer. Y pues de rímel utilizaré este de té verde. Ya tengo días que quiero utilizar pestañas postizas, pero se me olvida comprar pegamento. Ahora, para empezar a contornear mi rostro, voy a utilizar la misma paleta que utilicé al principio y esta es la 749A, pero esta es de la nueva colección. Y de brocha voy a utilizar esta que también es de Wet n Wild, que de verdad esta me gusta muchísimo para aplicar lo que es el contorno. Me gusta mucho porque se me hace fácil para difuminarlo, así que... Ahí, ¿sí vieron? Solamente lo hice así y con ese producto es todo lo que necesito. Ahora con una brocha más chiquita, más delgadita, voy a contornear aquí un poquito mi nariz. Ya que como tengo un smokey, quiero que quede este. Ya, tengo que comprar nuevas brochas. Ya se me andan despeducando todas. Solamente voy a contornear aquí un poquito para que mi naricita se vea un poquito más delgadita. Voy a tener un efecto que está más delgada. A ver, les digo que ya tengo que comprar brochas nuevas. Se me andan despeducando. De rubor utilizaré este, que es el 326. Y este tiene una pigmentación muy buena, así que también solamente voy a aplicar un poquito. Y de iluminador utilizaré esta paleta. Y solamente utilizaré estos dos colores. No voy a aplicar iluminador aquí ni aquí. Porque son una de las partes que más rápido me sale la grasa en mi rostro. Entonces se ve como más grasosa antes de tiempo. Y con esta brocha voy a difuminar un poquito estos dos colores. Nada más para que no me queden líneas. Y para sellar mi maquillaje utilizaré este setting spray de Wet n Bio. Déjenme empezarles acá. Y pues bueno chicas. Eso es todo por mi parte. Espero que les haya gustado. No olvides calificar, comentar y sobre todo suscribirte a mi canal. No olvides que en la cajita de información te dejo todos los enlaces hacia mis redes sociales. Facebook, Instagram y Twitter. Ahí los encontrarás en la cajita de abajo. Cuídense mucho. Bye.